Baja California, vota es tu oportunidad, ciudadanos en acción, hay que participar en votar este 2 de junio, para juntos avanzar, el futuro está en tus manos, democracia y libertad. El pueblo de la Baja 2 de junio va a jalar, de Tijuana a San Quintín, todos vamos a votar.